Las herramientas de monitoreo y seguimiento del Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020 y la Agenda 2019 se conocieron en la primera reunión de la Mesa Técnica de la Alianza de Gobierno Abierto, la cual se desarrolló en el Palacio Nacional de la Cultura. Este Cuarto Plan de Acción se envía precisamente en base a los compromisos que tiene Guatemala al formar parte de OJP Internacional y también el mismo contiene precisamente cuáles son los distintos compromisos, los ejes de trabajo y los distintos ejes que se están viniendo trabajando por parte de las distintas instituciones del sector público guatemalteco e inclusive con el apoyo de las organizaciones de sociedad civil y también contamos el día de hoy con el apoyo de los distintos observadores a la Mesa Técnica de Gobierno Abierto. Este Cuarto Plan de Acción Nacional tiene 12 ejes hacia los cuales va enfocado. Estos 12 ejes de ellos emanan 24 compromisos y también contamos con más de 130 hitos a trabajar. Los ejes de trabajo del Cuarto Plan relacionados con los objetivos de desarrollo sostenibles están enmarcados en las áreas de ambiente, recursos naturales y gestión de riesgo, educación, fortalecimiento institucional en el sector seguridad, gobierno electrónico y servicios públicos en línea. Además, inversión y empleo, mecanismos de transparencia y anticorrupción, protección e inclusión social, salud y seguridad alimentaria y nutricional, transparencia a los procesos electorales y transparencia fiscal.